Ya pasaron trece más y mi fe se escapó por la ventana Ya contesto el teléfono tranquilo y no con aquellas ansias De escuchar que me ceñabas aunque fue otra más de tus mentiras Pero me quedé esperando y esperando que has salido de mi vida Me busqué donde me han dicho que te vieron y me saludó tu ausencia Las miradas de la gente me vistieron de total indiferencia Estas ganas de abrazarte sin tenerte tienen mi cuerpo temblando Pues eterno es este tiempo de no verte y seguirme preguntando No se a donde te me fuiste que de ti ya no se nada Al principio un poquito me buscabas y eso mal que había en mi me consolaba Te me desapareciste como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas y yo siento que han pasado muchos años No se a donde te me fuiste que de ti ya no se nada Al principio un poquito me buscabas y eso mal que había en mi me consolaba Te me desapareciste como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas y yo siento que de ti ya no se nada Solo han sido tres semanas y yo siento que han pasado muchos años Te me desapareciste como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas y yo siento que han pasado muchos años Dios Dios